Oye, sácate el whisky a que no te atreves Si yo bebo también, tú bebes, dale tranquila, no me peles Si yo me voy, tú no te vienes, si te lo pido, no te sorprendas Y quítate todas las prendas, cógelo suave, no te me ofendas Yo solo quiero que te enciendas Porque la vida es más sabrosa, mejor no complique las cosas La vida es más sabrosa, bebé, no te pongas celosa Bebé, no te pongas celosa Bebé, no te pongas celosa Cinco en la mañana y tú no has dormido nada, esperando que regrese otra vez Tú ya estabas clara y aquí andas otra nocheada cuando yo hasta te invité Lo mío es algo, mi fiesta, y no voy a cambiar Mejor ven, baila, mi cosa, que no voy a cambiar Porque la vida es más sabrosa, mejor no complique las cosas La vida es más sabrosa, bebé, no te pongas celosa Bebé, no te pongas celosa Bebé, no te pongas celosa Oye, sácate el whisky a que no te atreves Si yo bebo también, tú bebes, dale tranquila, no me peles Si yo me voy, tú no te vienes, si te lo pido, no te sorprendas Y quítate todas las prendas, coge lo suave, no te me ofendas Si no me voy por esa puerta Porque la vida es más sabrosa, mejor no complique las cosas La vida es más sabrosa, bebé, no te pongas celosa Bebé no te pongas celosa Bebé, no te pongas celosa Oh bebé no te pongas celosa Bebé no te pongas celosa Oh, 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 oh.